Música Realmente muy feliz Poder estar este momento compartiendo con ustedes Realmente compartir esto que hace tan bien a los niños Poder estar aquí, poder concretar esto que fue un proyecto Allá por el 2014, 2015 Y poder estar hoy diciendo, está, ya lo tenemos Por supuesto que nos hace muy felices Y en el nombre de todos mis compañeros, mis colegas Les quiero decir que vamos a hacer un buen uso De este espacio, ya sea para el deporte, para la recreación Espacio libre también, como para venir a compartir con los niños Ya sea un picnic, que también va a ser bienvenido el lugar Así que, comunidad, ¿qué les puedo decir? Así como ustedes añonaron tanto tener la escuela Que tantos querían, que tantos soñaron Creo que este espacio también es un espacio soñado ¿Sí? Y como tal Debemos preservarlo y cuidarlo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apostar A la educación integral del niño Y el deporte, la recreación La gimnasia Hace a la formación del niño ¿Sí? Así que muchas gracias Felices por estar acá hoy Con todo el plantel docente que acompaña Y que apoya esto que vamos a hacer uso De este espacio a nivel escuela ¿Sí? Muchas gracias Y bueno, muy agradecida A la una, a las dos y a la este ¡Muy bien! En este preciso momento Damos por inaugurado el platón deportivo ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!